El movimiento Ganó Venezuela, liderado por Edmundo González y Corina Machado, ha publicado en las últimas horas una infografía, una pancarta en la que insta a Nicolás Maduro a negociar en base a cuatro puntos. Y es algo que ha sorprendido a todos. ¿Por qué? Porque en este momento Nicolás Maduro está inmerso en una ola represiva brutal en Venezuela, sintiéndose muy cómodo en esta situación y consiguiendo que el tiempo juegue a su favor. Porque ya han pasado dos semanas y conforme pasa el tiempo y la gente, incluso manifestándose, ve que las cosas no van adelante, no hay demostración de algo que avance a su favor, poco a poco irá desmotivándose, irá aburriéndose, dejará de invertir interés, tiempo, energías, más aún si ve que sus casas se están marcando con una X por pertenecer a, digamos, la disidencia. Entonces, esta pancarta que viene, esa infografía instando a Nicolás Maduro a negociar de manera casi ingenua, podría parecer, ¿a qué atiende? Y si te dijera que tal vez esta es la punta del iceberg, es decir, la parte visible de algo que se está gestando a nivel interno, que es mucho más profundo y que posiblemente esté haciendo pinza por el otro lado a Nicolás Maduro, presionándole a través de movimientos de inteligencia por los que Nicolás Maduro se encuentre cada vez más acorralado y que, entonces, la posibilidad de negociar se convierta en una ventana, pero una puerta de salida o de escape que le permita salvar lo salvable en lugar de ser preso, capturado, condenado o, quién sabe, incluso condenado sumariamente, como le pasó a Chaucescu. En fin, quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar la motivación que puede tener ganó Venezuela en publicar esta pancarta y vamos a tratar de especular sobre qué tipo de presión puede estar por el otro lado que esté haciendo pinza con el fin de que esta pancarta tenga fuste, tenga sentido, porque de otra manera no se explicaría que ganó Venezuela instase a Nicolás Maduro a negociar en un momento en el que Nicolás Maduro está reprimiendo, está inmerso en una represión brutal y la cosa está yendo a su favor. En fin, si quieres saber todo esto, quédate conmigo porque lo vas a descubrir. Vamos con el vídeo. Sí, así es. Nicolás Maduro está en un momento dulce, o parece ser dulce, en esa ola represiva, con esa ola represiva de la Operación Tuntum, en la que está consiguiendo aplacar la revuelta, la que él llama revuelta ultraderechista, fascista interna, y además con toda una serie de operaciones como la Operación Tuntum, el abandonar WhatsApp, el bloqueo de X, en fin. Todo parece irle bien y además el tiempo está jugando a su favor porque conforme pasa el tiempo, la motivación de las personas que se manifestaron y que ven que no está ocurriendo nada nuevo, puede ser que decaiga. Fíjate, te voy a dar simplemente una muestra de su ola represiva. Primero, bloquea Twitter. Países que ya tienen bloqueado Twitter. Fíjate qué democracia, ¿no? China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Venezuela ahora, ¿no? Fíjate, ¿eh? Luego tenemos aquí una operación. ...con ellos que ni siquiera tienen identificación. No, es que sí. Señor Orlando, no se vaya con ellos. Mira, ni siquiera. Señor Orlando, no se vaya con ellos, que ni siquiera placa tienen. Los carros no tienen placa, bájese. Los carros no tienen placa. No tienen placa, bájese, señor Orlando. ¡Vecinos, teguen, que se están llevando un vecino! No tienen ni placa, los carros no tienen nada. ¡No te vas a pasar! Fíjate cómo van a la casa de la gente. Sin placa, son pseudo-policías. Sin orden, sin mandato judicial. Esta noticia está comentada por Eduardo Menoni diciendo El régimen de Nicolás Maduro está realizando secuestros y desapariciones forzadas en Venezuela, en Maracay, Estado de Aragua. Se llevan detenidas a las personas en vehículos sin placa y sin identificación alguna de los cuerpos oficiales, ¿no? O le quitan la placa para ellos no ser identificados también, ¿no? Tenemos más demostración del régimen represivo. ¿Esto está pasando ahorita en los bloques? ¿Esto está pasando ahorita en los bloques? Parece el régimen nazi que vaya cuando iba buscando a judíos casa por casa, ¿no? También tenemos esta demostración, ¿no? El Tribunal Supremo que declara el desacato de Edmundo González al no asistir a la citación judicial. Escucha. Cuarto, se deja constancia que el excandidato Edmundo González Urrutia no asistió y, por tanto, no cumplió con la orden de citación, desacatando con su inacción el mandato de ésta, la más alta instancia de la jurisdicción contenciosa electoral de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, no cumplió con la consignación de las actas de escrutinio, el listado de testigos ni material electoral alguno. Y tenemos más, marcando las casas de los disidentes para que después lleguen esos policías que has visto, sin placa ni matrícula. ¿Ves? La casa marcada con una X. Tipo nazi. La operación tum-tum. Marcan las casas con una X. Es como cuando en la Alemania nazi se marcaba la casa con la estrella de David. Tremendo. Y aquí tenemos la noticia de que Nicolás Maduro dice que arrestará a quien publique actas electorales de las elecciones eleccionales en las redes sociales, ¿no? Entenderás que en esta operación de represión brutal, Nicolás Maduro tiene, como se suele decir, la sartén por el mango. En mi tierra se dice el cuchillo por el mango, ¿no? Nunca mejor dicho el cuchillo porque es un arma ofensiva, ¿no? Y entonces, si está en una situación así, dándole la vuelta a todo, ¿a qué viene instarle a negociar si él está ganando, no? ¿A qué viene pedirle negociar a alguien y darle las condiciones de negociación, como sucede en esta pancarta aquí, casi obligándole, ¿no?, a seguir esa pauta de negociación de cuatro puntos. Entendemos que ganó Venezuela, ahora mismo no está en las condiciones de instarle a negociar, puesto que está sufriendo la represión de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está en una posición de fuerza. Esto no es explicable, salvo que ocurra algo, esté ocurriendo algo que nosotros desconocemos, que se está gestando en la trastienda y que está haciendo como pinza contra Nicolás Maduro para acorralarle, como para ponerle como espalda contra la pared y llevarle a tener que negociar. ¿Y cuál es esta posibilidad? Es la coincidencia de que esta pancarta, esta infografía, se publica precisamente en coincidencia con una información que me ha llegado de que el gobierno de Estados Unidos parece ser que le ha ofrecido, Joe Biden le ha ofrecido a Nicolás Maduro solo dos opciones, abandonar el país o ser juzgado a través de un tribunal de justicia por todos sus crímenes. Ahora sí que todo esto podría cobrar sentido si es que por el otro lado se está haciendo esta pinza. Y si esto es cierto, me encajaría con el hecho de que en este momento ganó Venezuela, lance esta pancarta, porque las dos cosas están básicamente alineadas. Por un lado, la inteligencia, las presiones externas demuestran a Nicolás Maduro que está acorralado y le dicen entrégate o acepta la posibilidad de marcharte del país y te daremos impunidad. Y por el otro lado, desde Venezuela, desde el movimiento de resistencia, se le dice negociemos estos cuatro puntos. Reconocimiento de los resultados del 28 de julio, transición ordenada, otorgar garantías e incentivos, no sabemos a qué se refiere esas garantías e incentivos, será para las partes, y representación del pueblo de Venezuela con los líderes en los que confía, es decir, en Mundo González y su equipo de gobierno. Parece ser que se ha hecho una pinza hacia Nicolás Maduro, una pinza que tiene dos brazos, un brazo que viene de la inteligencia externa, que está presionando y acorralando a Nicolás Maduro, y que le sienta las condiciones, y otro brazo de la pinza, que lo que hace es decirle a Nicolás Maduro que negocie en base a esta hoja de ruta. Está claro que decirle a un dictador que negocie esos cuatro puntos gratuitamente, sin que haya algo de presión por el otro lado, pues es algo fútil, es algo que no tiene fuste. ¿Por qué? Bueno, porque por el otro lado el dictador lo que está haciendo es realizar una operación de represión brutal. Entonces, ¿con qué autoridad vienes tú y le dices, negociemos, una negociación de cuatro puntos? Con esos cuatro puntos, ¿qué incentivo tiene en negociar el dictador si además está reprimiendo a la población? Pues tiene que haber algo por el otro lado que le esté apretando. Es como decirle cuando tú arrinconas a una persona contra la agua, cuando se dice que está contra la pared. Está contra la pared, es decir, que por un lado no tiene vía de fuga, o se enfrenta a ti, pero que no puede huir. Entonces, claro, no tendría sentido lanzarle esa propuesta de negociación si por el otro lado no hubiese una pared contra la cual está apretado Nicolás Marudo y de la cual no puede salir. ¿Cuál es esa pared? Posiblemente sea la inteligencia externa que le está presionando en secreto y que nosotros no sepamos nada. Me encajaría. Entendería entonces que en este momento de la historia salga, ganó Venezuela, que le propone esas cuatro, digamos, esas cuatro puntos de negociación ante la eventualidad de que Maduro elija negociar en lugar de luchar, porque al final, pues, luchando más sería, al final sería juzgado, ¿no? Me encaja, me encaja esa posibilidad. Por tanto, reconocimiento de los resultados. Esto es lo que, digamos, son los puntos que propone, ganó Venezuela. Reconocimiento de la victoria del Mundo González, representación del pueblo a través del mandato del Mundo González, garantías para las partes, incluso para Maduro poder eventualmente abandonar el país y transición ordenada. Esta pancarta creo que es la demostración de que detrás, en el fondo, hay un movimiento de pinza, hay algo que nosotros desconocemos que está ocurriendo y que posiblemente puede ser ese elemento que dé confianza a la gente y le haga sentir que tiene que seguir motivada, funcionando, manifestándose, porque así como se consigue presionar mejor a Nicolás Maduro, ¿no? Quizás ese elemento que yo reclamaba, ¿no? En otro vídeo anterior, que es necesario para que la gente se sienta motivada, ¿no? Además, yo creo que la demostración que delata el hecho de que detrás de Corina Machado y el Mundo González hay un movimiento internacional con unos intereses y que ellos, digamos, son la parte visible de ese movimiento, de ese interés en dar un vuelco al régimen de Nicolás Maduro, dar un vuelco a la situación en Venezuela, porque viene bien, porque es el momento de la historia en el que es necesario hacerlo, porque no solo se ve beneficiado el pueblo de Venezuela, sino que se verán beneficiados otros intereses que están apoyando a Corina Machado y el Mundo González. De otra manera, repito, no se explicaría la publicación de esta pancarta, de esta infografía, instando a Nicolás Maduro a negociar ante una situación en la que él se siente muy cómodo. Tiene que haber algo, repito, que está presionando a Maduro por el otro lado para que, por parte del movimiento que ganó Venezuela, se publique esta información. Y tal vez, repito, este puede ser el momento velo, ¿no? Este puede ser el punto a través del cual o Nicolás Maduro se entrega o Nicolás Maduro trata de morir matando, ¿no? Como se suele decir. Lo veremos, lo veremos en las próximas entregas, en los próximos días, pero creo que esta infografía es tremendamente importante porque da a ver que, más allá de las manifestaciones y de los mensajes motivacionales, hay una hoja de ruta, hay algo que se está gestando a nivel interno, a nivel de inteligencia, las cosas siguen sucediendo y, bueno, espero que pronto el pueblo de Venezuela tenga algún tipo de demostración para que su motivación no decaiga por el mero hecho simplemente de ver que se está manifestando, se está manifestando y que no va a haber avances, ¿no? En fin, pero dime tú qué es lo que opinas al respecto. ¿Crees que esta pancarta, esta infografía, atiende a algo que se está gestando entre bastidores y que nosotros desconocemos o es simplemente un farol, es simplemente algo que, con una actitud casi naif, ingenua, han lanzado desde el movimiento que ganó Venezuela? Escríbeme. Quiero saber cuál es tu opinión. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo. Gracias.